Dios bendiga, Dios bendiga en esta noche, bienvenido a esta transmisión en vivo, quiero darte la bienvenida, este es el servidor Pastor Roberto Miranda Batista que está dispuesto a servir, bendito sea el nombre de Jesús, damos gracias a Dios en esta noche por una oportunidad más que Dios nos da, por una oportunidad más de vida que Dios le ha placido tenernos y darnos vida a nosotros que estamos ahorita mismo pues viviendo un tiempo de angustia, un tiempo de epidemia, un tiempo de plaga, pero en medio de todo eso estamos dándole la gloria a Dios, estamos dándole siempre la bienvenida del Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza, que es el que nos da la fe, que es el que nos da la capacidad para seguir avanzando en este mundo en el cual estamos, porque hoy más que nunca pues necesitamos fuerza para seguir sobre todo viviendo en esta vida y creyendo en la Dios, porque estamos en un mundo bien fuerte, bien pagano, pero en medio de todo eso pues Dios se glorifica en nuestra vida y Dios siempre está dispuesto a bendecir nuestras vidas, así que doy gracias una vez más que Dios nos tiene con bien, nos tiene con salud, oramos por aquellos que quizás usted tenga algún familiar enfermo, quizás tenga alguien pues que está pasando por momentos difíciles, pues esta noche vamos a orar, vamos a orar para que Dios se glorifique, hemos cerrado por familia nuestro y hemos visto la mano de Dios sobre ellos de una manera especial, yo creo que también allá donde usted está, también Dios obra milagro, también Dios hace milagro, también Dios hace maravillas con usted también, así que bienvenido a esta transmisión, escríbala a su amigo, escríbala a su vecino, escríbala a su familia, hay una palabra hoy en esta transmisión de parte de Dios, hay una palabra que Dios me ha puesto en mi corazón que habla de los tiempos, tiempo de Dios, yo creo que estamos en el tiempo de Dios, yo creo que el tiempo de Dios es lo más valioso ahorita mismo, quiero hablar de este tiempo, quiero hablar hoy acerca del tiempo, mucho, 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 yo creo que el tiempo, el tiempo nos da tiempo para buscar a Dios, el tiempo nos da tiempo para buscar a Dios, para repetirnos, para seguir huyendo, para seguir buscando su presencia, para seguir buscando su voluntad, para seguir buscando el Espíritu Santo y su palabra que mora en nuestras vidas, alabado sea el nombre de Jesús, entonces, damos gracias a Dios, damos gracias a Dios, damos gracias a Dios sinceramente, damos gracias a Dios porque yo sé que aquí en nuestra nación Panamá, pues Dios se está glorificando, Dios se está haciendo milagros, se está recuperando mucha gente, vamos a seguir orando para que, para que esta plaga, pues esta plaga, esto vaya disminuyendo ya en el nombre de Jesús, ella tiene que disminuir, ella tiene que desaparecer, ella tiene que, 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 en el nombre de Jesús, ella tiene que, que desaparecer en el nombre de Jesús, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, así que antes de avanzar, pues quiero, eh, usarnos con una alabanza en esta noche, de parte de la iglesia, pues vamos a usarnos con una alabanza, pues te dejo con esta alabanza, y pronto volveremos acá, con este mensaje que Dios me ha dado en esta noche, acerca del tiempo, así que, te dejo con esta alabanza, y lo vemos acá. Aleluya, me quito, Señor, para que te coloques, y que tu Espíritu Santo descienda en esta mañana, Señor. Aleluya, oh, te alabamos, oh, exaltamos tu nombre, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí, qué sería de mí, qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brava por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera, si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oh, si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oh, si no fuera por ti, Señor Si no fuera por ti donde estuviera, gracias porque me rescataste Dígala y gracias porque me rescataste, gracias porque tu misericordia llegó a mi vida Aleluya Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Aleluya Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Gracias Señor Aleluya 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 Regale ofrenda de palma al rey que vive Aleluya te bendecimos Señor Y te exaltamos Eres digno de alabanzas Dice la palabra del Señor Esperad en el Cuanto espera en el Esperad en el en todo tiempo Oh pueblos Derramad delante de el vuestro corazón Dígale al hermano que tiene a su lado Derramad delante de el vuestro corazón Aleluya Porque el Señor es nuestro refugio Porque el Señor es nuestro refugio Aleluya te alabamos Dígale al hermano que está a su lado Nada ni nadie Puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie Puedes detener La victoria de este pueblo poderoso Por eso mi hermano Siga hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano Siga hacia adelante Sé que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano Y levanta tu mano Alaba Y levanta tu mano Y levanta tu mano Y alaba Nada ni nadie Puedes detener la victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, siga hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, siga hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y levanta tu mano Y alaba, nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, siga hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Por eso mi hermano, siga hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y levanta tu mano Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano, siga hacia adelante Que contigo está el poder de Dios Y levanta tu mano, y levanta tu mano 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 Y alaba cuando Saúl se levantó contra David Y cuando Saúl se levantó contra David Y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza Y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza Y aunque el diablo se levante, tú sigue 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 Por eso he sentido mi corazón titular este mensaje de hoy El tiempo de Dios Yo creo que está hablando al mundo entero Le está hablando a la iglesia Y le está hablando a ricos y pobres A todos nos está hablando Así que es importante, amado hermano Usted, gracias por conectarse Gracias por estar ahí conectado Bendito sea el nombre de Jesús Es por eso que nosotros es importante Que estemos conectados con el Señor En este tiempo que estamos Hay que estar conectados con el Señor ¿Por qué? Porque en un abril cerrado de ojo Esta tierra se ha dado sorprendida por el Señor Jesús En un abril cerrado de ojo Esta tierra se ha dado sorprendida Por aquel que dio la vida por nosotros Jesús dijo en cierta ocasión Dice que Él retornaría a esta tierra Pues todos nosotros sabemos Que estamos esperando el retorno de Jesús A esta tierra Entonces, el tiempo El tiempo El tiempo que estamos viviendo Yo creo que es un tiempo Donde, por decirlo así No hay que perder el tiempo Ya en otras cosas No hay que perder el tiempo en otras cosas No hay que perder el tiempo guardando rencor No hay que perder el tiempo En lo que no es de Dios No hay que perder el tiempo En lo que no edifica Ya no perdamos el tiempo en eso Ya no perdamos el tiempo con lo que pasó ayer Amado hermano Usted que está allí No perdamos el tiempo con lo que pasó ayer No perdamos el tiempo con Con el fracaso que pasó ayer Ya no perdamos el tiempo con eso Vamos a acercarnos a lo que está adelante Como dice Pablo Pablo dijo Que delante de nuestra vida Tenemos un tiempo para acercarnos a Dios Yo creo que es el tiempo de acercarse a Dios Yo quiero leer en Primera de Tesalonicenses Búsquelo allá en su casa Anótelo ahí en su hoja Primera de Tesalonicenses Es el capítulo 5 Que habla acerca de un tiempo Y eso quiero compartir en esta noche Bienvenidos a todos los hermanos del Renuevo Bendigo ese pueblo hermoso En el nombre de Jesús Usted que está allí viendo Pues bienvenidos a la transmisión Bendito Dios Déjenme decirle que Estamos para servir Los queremos mucho Bendito sea el nombre de Jesús Y Dios va A llevarnos de gloria en gloria Y de victoria en victoria Yo creo que este es el año de la cosecha Este es el año de la pesca milagrosa Este es el año de la pesca milagrosa Este es el año donde mucha gente Buscará el reino de Dios Hemos titulado este año Año de la pesca milagrosa Y yo lo creo que es así Yo creo que es así Yo creo que esa palabra Que Dios ha puesto en el corazón De uno De uno que predica la palabra Yo creo que Dios no miente Entonces Hemos declarado el año El año de la pesca milagrosa ¿Cuál es la pesca milagrosa? El año donde muchas personas vendrán Donde tiramos la red Y en el nombre de Jesús Será llena de alma Pues este es el año De esa pesca milagrosa Así que usted No pierde el tiempo En lo que pasó ayer Usted no pierde el tiempo En cosas En fracasos pasados En lo que pasó anteriormente No, no, no Es el tiempo Hacer el calcio a Dios Primero de la pesca milagrosa En el capítulo uno El versículo uno Dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones Mire que hay ocasiones Hay ocasiones Hay ocasiones en nuestra vida Cada cosa que hacer Tiene una ocasión Pues estamos en el tiempo De la búsqueda de Dios Estamos en el tiempo De la espera de Dios Estamos en el tiempo De buscar su palabra Para que la revelación De la palabra Venga a nuestras vidas Dice Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad Hermanos Que yo os escriba Dice acerca de los tiempos ¿Por qué? Porque Jesús dejó Algo determinado Jesús dejó Algo Y muy claro Dice Cuando estas cosas Empiecen a suceder Cuando estas cosas Empiecen a suceder Eregidos Porque nuestra dirección Está cerca ¿Por qué estamos Predicando fuerte? Yo pienso que Estamos en el tiempo De predicar fuerte Estamos en el tiempo De predicar la verdad Estamos en el tiempo De hablar la palabra Como es Sin Sin tanto Sin tanto maquillaje Es el tiempo De predicar la palabra Como es A veces la palabra Se maquilla demasiado Yo creo que es el tiempo De predicar la verdad Porque Jesús vino A traer a este mundo La verdad Y la verdad Es la que no va a ser Libre nuestra vida Entonces Es el tiempo Es el tiempo De predicar la palabra Sin maquillaje De decir la verdad La gente ¿Sabes qué? Hay dos vidas Hay dos caminos Hay dos Hay dos destinos Está el destino Al cielo Y está el destino Al infierno Pues Esas cosas Están acercando Porque el hombre Está perjudicando La tierra El hombre Está perjudicando La misma humanidad Se está perjudicando Pero Dios Dejo una palabra Dios dejo una promesa Dios dejo un Un mandamiento Que cumplir Que bienaventurados Aquellos que cumplen Ese mandamiento El hombre Hoy día No está interesado En cumplir Los mandamientos Por ahí Escuché Una persona De alto nivel De una nación Decir Estaban contentos Porque los Los del coronavirus Pues se estaban sanando Y la gente Estaba dándole gracias A Dios Y esa persona decía No, no Dios no tiene nada Que ver en esto Pues así hay gente En este mundo Es Dios Haciendo la obra Y el hombre va a decir Que Dios Que este no es Dios Pues eso Esa es la lucha Que va a venir En contra de Dios En los últimos tiempos Déjame decir Quiero predicar La palabra sin maquillaje Los tiempos que vienen Son peligrosos Los tiempos que vienen Son duros Los tiempos que vienen No piense que los tiempos Que vienen son color de rosa No Los tiempos que vienen Son duros Porque el hombre Se pone perverso Cada día más El hombre se pone perverso Cada día más Entonces estamos en el tiempo Estamos en el tiempo De que nosotros Pues tenemos que acercarnos Al trono de la gracia Al trono Que es Que es Jesucristo Hay que invitar a las personas A que se metan con el Señor La familia Que se metan con el Señor Que busquen Que es el tiempo De meterse En los caminos de Dios Esa es la parte Más divina Esa es la parte Más importante Ahora en este tiempo Es buscar la presencia De Dios Y olvidar Ciertamente Como dice Pablo Olvidar ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está delante Ese es el propósito Ese es el llamado De Dios Dice Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está delante Dice Prosigo a la meta Esa es la misión Que Dios nos ha encargado Esa es la misión Que tienes tú Y tengo yo Que seguir En el nombre de Jesús Entonces Iglesia Somos una iglesia Perfecta Somos una iglesia Somos una iglesia Benigna Somos una iglesia Llena de la gracia Bendito sea el nombre de Jesús Esta tierra Esta tierra puede gozar De la gracia Porque está su Espíritu Santo Está su iglesia La iglesia todavía La iglesia del Señor Todavía está aquí en la tierra Bendito sea el nombre de Jesús Pero viene el momento En que la iglesia Será levantada Y es ahí Onde tenemos que creer Es ahí Onde tenemos que decir ¿Sabes qué? Ya no hay tiempo Para perder Es ahí Nosotros como creyentes Tenemos que levantarnos Y sacar todas esas Todas esas cosas Esas cosas que no edifican En nuestra vida Y hacer Que el Espíritu Santo Fluya en nuestra vida ¿Por qué? Porque las tinieblas Las tinieblas Están arropando esta tierra Las tinieblas Están arropando esta tierra Las tinieblas Están 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 Acabando Con la humanidad Pero Dios Dice que Dios Pero Dios que es un Dios rico Un Dios Rico en misericordia Rico en poder Rico en vida Dice Nos ha dado entendimiento Este que está allí Dios Te ha dado un entendimiento A ti Y ese entendimiento Que Dios te ha dado a ti Dios no quiere Que tú lo agarres Y lo pongas debajo De la mesa Acuérdate que tú eres la luz Y la luz Se pone ¿Dónde? Se pone arriba Para que alumbra a todos Pues es el tiempo De la iglesia Estamos en el tiempo De la iglesia El mundo está detenido Pero como he venido diciendo Esta semana Pues Dios No está detenido Y la iglesia Tiene que levantarse Y alumbrar Nosotros como iglesia Tenemos que levantarnos Y alumbrar arriba Alumbrar a todos Los que están en ti ¿Por qué? Porque nosotros fuimos Sacados en las tinieblas Dice el versículo Dice el versículo El versículo 3 De esta noción Es el capítulo 5 Dice Dice que cuando Digan paz Y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer encinta Y no escaparán Versículo 4 dice Mas vosotros Hermanos No estéis En tinieblas Nota lo que dice El versículo 4 Mas vosotros Hermanos Dice No estáis En tinieblas Para que aquel día No nos sorprenda Como ladrón Para que aquel día No nos sorprenda Como ladrón Nosotros Dice No estemos en tinieblas Pues es tiempo De que nosotros Vayamos sacando Las tinieblas Que están Dentro de nuestra vida Es tiempo De sacar Toda tiniebla Hebreos dice Que nos Despojemos De todo peso Y todo el pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Pero dice Despojado de todo peso Y del pecado Que nos asedia Hermanos Queridos Estamos en un momento Estamos en un momento Donde hay que humillarse Donde hay que pedir perdón Estamos en un momento Donde hay que decirle Señor Perdona nuestro pecado Porque estamos en un tiempo De humillación Ante los ojos de Dios Se está orando En las calles En las veredas Los vecinos están orando Estamos orando En grupos Ahí en las calles Los vecinos se reúnen En las noches En muchos lugares No solamente aquí En esta nación En muchas naciones Hay grupos de oraciones En los hospitales Hay grupos de oraciones En todo lugar Hay grupos de oraciones ¿Por qué? Porque yo pienso Que estamos en un momento De humillación De humillarnos Y de pedir perdón Porque recordando la palabra Que está en Isaías Que dice Si mi pueblo Se humillare Y llorare Y buscare mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Dice el Señor Entonces yo oiré ¿De dónde? Desde los cielos Es importante Que usted tenga Que usted tenga Clarito eso De que su clamor De que el clamor De la iglesia Está llegando al cielo O llegó al cielo El clamor De la iglesia Llega al cielo Por eso Si nos humillamos Dios puede Dios puede crear Yo estoy viendo Mira Yo estoy viendo No solamente estoy viendo Lo malo del coronavirus Estoy viendo Estoy viendo Que hay mucha gente Recuperándose También hay que ver eso A veces vemos Todo lo malo A veces Se mandan los videos De todo lo malo Pero también hay gente Recuperándose Eso muy poco lo habla También hay gente También hay gente Que recibió milagros Acerca de que han sido Sanos Del COVID Dios está haciendo La obra Dios está haciendo La obra En esta tierra Pero usted y yo Tenemos que entender esto Que no tenemos Que estar No estemos en tiniebla Para que ese día Nos sorprenda Nos sorprenda Mira esto Nos sorprenda ¿Por qué? Porque así como esta Como esta Como esta plaga Sorprendió Pues así esta tierra Va a ser sorprendida Un día Con la venida Del Cristo De la gloria Yo sé que usted que está ahí Sabe lo que le estoy diciendo Esta tierra va a ser Sorprendida un día Con el Cristo De la gloria Dice que solo los que Dice que solo los cristianos Solo que el que cree En Jesucristo Será arrebatado Pero esto sea el nombre De Jesús ¿Para qué? A recibir al Señor ¿Por qué hablo esto? Porque hay que hablar La palabra sin maquillajes Sin maquillajes Aquí hay que Aquí hay que buscar La santidad Aquí hay que buscar Aquí hay que Aquí hay que Deshacerla Sobre las tinieblas Aunque están dentro De nuestras vidas Tenemos que buscar Esa unción Esa Esa Es entendimiento Que Dios tiene Para nuestras vidas Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermano Olvidando Olvidando el pasado Olvidando lo que pasó ayer Quizás Quizás el pensamiento Del ayer Turbo a la persona Me pasó No sé Qué me hicieron No sé Tantas cosas Que Uno pasa en esta vida Y a veces Esas cosas Que uno pasa en esta vida Te limitan A que el futuro Sea cierto Para tu vida Muchas de las cosas Que pasan Muchas limitaciones Muchos fracasos Que pasan En la trayectoria De nuestra vida Impiden Pero déjame decirte En esta noche Nada Nada puede impedir Tu crecimiento En Dios Nada puede impedir Tu crecimiento En Dios Nada En los límites Los pone uno mismo Los límites Los pone uno mismo Pero nada Puede impedir Tu crecimiento En Dios No pongas No pongas El fracaso Por delante Pon la vida eterna Por delante Pon el gozo De Dios Por delante Pon el Espíritu Santo Por delante Pon la palabra Por delante Si necesitas Alguna petición Escribe ahí Y ahí estaremos orando Quedas ahí Vamos a estar orando En vivo Por esta petición Que tú Vas a poner allí Si necesitas Alguna petición Bendito sea El nombre de Jesús Entonces nos damos cuenta Nos damos cuenta De que la Biblia De que la palabra De Dios De que la palabra De Dios Es algo muy poderoso Es algo muy divino Entonces Me gusta el versículo 4 Que dice No estemos Sentir Para que aquel día Nos sorprenda Dice No está Dice Primera de San Luis Capítulo 5 Versículo 4 Para que lo tengan allá Dice Más vosotros hermanos No estáis En tiniebla Para que aquel día No os sorprenda Como ladrón Porque será En un abril Y cerrar de hoy Por eso Hermano querido Que usted me vea aquí Bendito sea el nombre De Jesús Busquemos el rostro Del Señor Dice Andemos como de día Como dice No en pecado No en tantas No en tantas cosas Tratemos de buscar El poder Y la unción De Dios Sabemos Hemos predicado En esta semana Que pasó De que Sabemos que el mundo Se detuvo El mundo está detenido Todo el mundo está en casa Estamos de vacaciones En casa Pues Y hemos predicado Han habido muchas Prédicas de pastores Acerca de las casas Porque en las casas Hay milagros Pero es importante Es importante Que usted Saque todo 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 lo que pasó ayer Toda amargura ¿Por qué? Porque Dios Tiene un destino Dios tiene una vida eterna Dios tiene Un mandamiento Cada día para nosotros Que es Amémoslos los unos A los otros Y eso tenemos Eso tenemos Que 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 alcanzar Hay que alcanzar Las promesas de Dios Hay Tenemos que alcanzar Las promesas de Dios Pero ¿Cómo la vamos a alcanzar? Con nuestra vida Haciendo Lo que Lo que Dios Lo que Dios Quiere que hagamos No podemos desviar Acuérdense que hay mucha gente Que quiere buscar a Dios Pero Quiere buscar a Dios Y estar en los dos lados No, no, no ¿Cómo vamos a alcanzar Esta bendición? Pues Requeriendo Y haciendo Practicando La voluntad del Señor Es que nosotros vamos a llegar a hacer Es que nosotros vamos a llegar A la meta final O sea Como dice Como dice El hombre de Dios No te desvíes Como dice Pablo No te desvíes No te desvíes Ni a dieta Ni a siniestra Prosigue a la meta Prosigue a la meta Entonces Que 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 el fracaso Que lo que pasó ayer No detenga El futuro Que Dios tiene Para nuestras vidas Después que pase Esta 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 crisis Que estamos viviendo Yo creo que este mundo No va a ser igual Este mundo va a cambiar Muchas cosas Van a cambiar Después que pase Yo sé Yo sé que van a venir Mucha gente Quizás muchos serán Igualitos Pero Yo sé que una gran cantidad De personas Tanto en todas las áreas En la industria En los lugares Va a haber un cambio Esto va a traer un cambio Al mundo Estero A la iglesia Va a traer un cambio Esto va a traer un cambio A las iglesias Entonces es importante Es importante Que Que Estamos en el tiempo Es importante Que usted ya saque Tiempo siempre Para Dios Gente que nunca Escuchaba la palabra de Dios Ahora están en sus casas Escuchando la palabra de Dios Vecinos que nunca Escuchaban Ahora están en sus casas Escuchando Están en los vecinos Escuchando la palabra del Señor Gente que nunca Había escuchado de Dios Aquel piloto Que vivía en un avión Hoy día está en su casa Aquel Aquel Capitán Que estaba en un barco Hoy día está en su casa Aquellos que estaban embarcados Hoy día están en su casa Aquel que estaba en la calle Diariamente Hoy día está en su casa Hay un propósito en esto Hay un propósito en esto Hay un propósito en esto Aquel que todos los días Se emborrachaba por el alcohol Hoy día No se puede emborrachar Quizás se emborracha Pero no tanto Un día sí Un día no Ahora su cuerpo A lo mejor se ha limpiado Y del alcohol Aquel que todos los días Estaba alcoholizado Y ya no Ya como están cerrados Pues es posible Que aquel Aquel alcoholito Su cuerpo Se ha limpiado un poco Y ha entendido Y ahora ha entendido El plan de Dios A muchos les ha pasado eso Aquellos que vivían Bajo el alcohol Que su cuerpo Dejaron de tomar Una semana Dos Una semana Su cuerpo Volvió a la normalidad Quizás Eso pase Para que se le hable El entendimiento Y para que Dios hable Porque yo creo que Yo creo que Estamos en los últimos Llamados de Dios Iglesia Estamos en los últimos Llamados de Dios Dios está llamando A esta humanidad Y estamos en nosotros ¿Qué Dios va a usar Para llamar a la gente? Esto que está pasando ¿Qué más va a usar Dios? Dios va a usar la naturaleza Para que la gente entienda Para que el ser humano Entienda De que hay un Dios De que hay un Dios De que existe un Dios Porque aún hasta Hasta el sol de hoy Hay gente Despreciando a Dios Pero Dios siempre tiene Un plan Para nuestra vida Versículo 5 Este capítulo 5 Dice Porque todos vosotros Sois Dice De luz Dice el 5 Porque todos vosotros Sois hijos de luz Dice Hijos de día No somos De la noche Ni de la tiniebla Pues Jesús Nos ha venido Y nos ha dado Luz Para continuar Yo sé que en nuestras vidas Pues En la iglesia Viene un tiempo Viene un trabajo Muy arduo que hacer Viene un trabajo Muy grande que hacer Bendito sea el nombre de Jesús Yo sé que Cuando la cuarentena Pues Se 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 anule Va a haber una Va a haber un despertar Va a haber un despertar En la iglesia del Señor Va a haber un despertar En la iglesia del Señor La gente va a ser más fiel Va a ser más fiel al Señor El pueblo de Dios Va a ser más fiel Al Señor ¿Por qué? Porque había mucha gente Mucha gente agua por ahí Mucha gente que no sabía Si Había mucho pueblo Que Que se congregaba hoy Y se congregaba la otra El próximo mes No, no, no Yo pienso que después de esto Va a venir una firmeza En el pueblo de Dios Va a venir una firmeza En el pueblo de Dios Aquel que no amaba a sus hermanos Pues ahora que estamos No podemos salir Ahora lo va a extrañar Van a extrañar a sus hermanos ¿Por qué? Porque había gente Hay gente en el pueblo de Dios Que Dios tenía que estremecer Había gente O hay gente Que Dios tenía que estremecer En el pueblo de Dios Entonces Después de esto Cuando la cuarentena Se 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 detenga Va a venir un cambio Va a venir un cambio Va a venir Después que Cuando el pueblo se reúna de nuevo Va a venir un perdón Miren Cuando ya las iglesias Se puedan reunir de nuevo Que empecemos a reunirnos Va a haber un culto muy especial Déjenme decir Será un culto muy especial No puede No puede No puede Hacer No puede ser Un culto igual No El primer culto Que va a venir después de esta cuarentena Va a ser un culto muy especial Va a ser un culto muy poderoso El primer culto que tengamos Después de esta cuarentena Será un culto muy poderoso Donde Dios va a hablar Donde Dios se va a glorificar Y mucha gente va a entender El plan y el propósito de Dios Alabado sea el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque Cuando Pasan estas cosas El número uno Es Dios hablando Aunque el hombre Tras El virus Aunque el hombre haga lo que haga Pues el número uno Es Dios hablando Es Dios hablando Porque cuando la viuda Cuando la viuda Que llegó el profeta Y la viuda solamente tenía una Tenía una Tenía una harina Para su hijo Y dejarse morir El profeta le dijo Siria va a mí primero O sea Tiene que pasar Una tragedia Para entender Que Dios Estaba hablando Tiene que pasar Un Algo horrible Para entender Que Dios Así está Este mundo Tiene que pasar Esto para entender De que Dios De que Dios Está hablando De que el Espíritu Santo De Dios Está hablando De nuestras vidas Entonces Tiene que pasar esto Tiene que pasar esto Los discípulos Después que Jesús Murió Los discípulos En aquel entonces Cuando mataron a Esteban Cuando mataron a Esteban El Espíritu Santo Cayó Y antes de eso Y dijo Bueno Fueron yendo El Espíritu Santo Y bueno Hay que predicar Hasta lo último En la tierra Pues si Esteban No lo hubieran apedreado Quizás No hubiera Los discípulos Hubieran extendido Predicar el Evangelio Fuera de Jerusalén Pero tuvo que venir La persecución Tuvo que venir La persecución En ellos Para que se esparciera Dice que Cuando se iban esparciendo Iban hablando El Evangelio Siempre tiene que pasar Algo para que el ser humano Entienda De que Dios Está en medio De ellos Tiene que pasar esto Para que el pueblo De Dios Entienda que Dios Está en medio De nosotros Tuvo que pasar esto Para que el pueblo Entienda que Dios Está en medio De nosotros Y está hablándole No solamente A los que son De las iglesias A los cristianos Está hablándole Al mundo entero Esta Esta voz Es para el mundo entero Que el mundo entero No haga caso Esa es otra cosa Pero Dios Le está hablando Al mundo entero No hay quejas Delante de Dios No hay No pueden decir No a mi nadie Me dijo No 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 Dios le está hablando Al mundo entero Porque esta palabra Vino A dar una palabra Y Jesús Y Dios Dijo Dice porque De tal manera Amó Dios Al Mundo Dice porque De tal manera Amó Dios Al Mundo Dios Amó Al mundo Dios Amó Al mundo Pero el mundo No le va a creer El mundo No le creerá Pero el Amó al mundo Así que no hay quejas Todo aquel Que va delante Va delante Del trono No habrá Quejas Por eso El pueblo de Dios Aquel que cree En Jesús Aquel que cree En esta palabra Aquel que cree En la promesa Esa persona Es la niña De Dios Es la niña De los ojos De Dios Por eso Somos un Un pueblo Especial Por eso Y mucha razón ¿Por qué? Porque en nuestra vida Hay una luz Hay una luz Tú eres diferente Nosotros somos Diferentes Somos diferentes A lo que piensa El mundo Somos diferentes A lo que hace El mundo Somos diferentes Porque Dios Nos separó Dios nos separó De la tiniebla Y si nos trajo A su luz Por eso Hay una promesa Debajo de nuestra vida Hay una promesa Tenemos una promesa De Dios Es importante Es importante Que usted entienda esto Que tenemos una promesa Tenemos una promesa En el versículo 5 Lo leí Vamos al El versículo 8 Versículo 8 Dice Dice Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios El capítulo 8 Seamos sobrios Dice Pero nosotros Pero nosotros Primera de Sonalicenses 5 8 Pero nosotros Que somos del día Dice allí Seamos ¿Qué? Sobrios Seamos sobrios ¿Qué es sobrios? Seamos entendidos Estemos en nuestros Cinco sentidos No Eso de que Había gente En el pueblo de Dios Que hoy creía Mañana no Mañana sí Bueno Después de esto La gente se va a firmar Nos vamos a firmar mejor Seremos mejor Porque dice Somos Dice Seamos sobrios Vamos a ser sobrios Vamos a ser gente entendida Vamos a ser gente inteligente Somos gente capaz Dice Somos gente capaz Dice Seamos sobrios Habiéndonos vestido Con la coraza De fe Y de amor Tenemos un vestido Tenemos un vestido De fe Tenemos un vestido De coraza Tenemos un vestido De amor Y con la esperanza De la salvación Como y el O sea En nuestra vida Tenemos un vestido Y tenemos una esperanza Que es la salvación Esta palabra es muy tremenda Esta palabra es muy hermosa Hay una esperanza Vamos ahora Vamos a orar por las peticiones Bendito sea el nombre de Jesús Yo sé que Yo sé que Dios Se va a glorificar Bendito sea el nombre de Jesús Hermoso pueblo del Renuevo Te bendigo en esta hora Usted que me vea allí Bendigo Te bendigo en esta hora Ahora por Mariela Morales Te bendigo Mariela Morales Por tu esposo Tu hijo Bendito sea el nombre de Jesús Para la familia Mirones Ramos Bendigo la familia Mirones Ramos En esta hora En el nombre poderoso de Jesús Padre Glorificate Dios Aquellos que están pidiendo Señor esta oración Tú eres el sanador Padre Tú eres el que responde Señor Somos intermediarios Somos personas Dios que Señor tu gloria Tú te glorificas Padre En el nombre de Jesús Por David Aguilar Padre Por sanidad Liberación De la depresión Toda la depresión La he hecho fuera En el nombre de Jesús Elvia Márquez Por sanidad Señor En el nombre de Jesús Oro para que Se sane Señor Toda depresión Toda espíritu inmundo Demonio De enfermedad Demonio De depresión Demonio En el nombre de Jesús Te atro Te reprendo Lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Que está ahí Póngase de acuerdo conmigo Lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Por América Bendito Dios Por América En el nombre de Jesús Por sanidad Por América Agripe Padre En el nombre de Jesús Por sanidad Padre Glorificate Padre En el nombre poderoso De Jesús O glorifica Todo espíritu inmundo Lo echamos fuera Fuera Toda depresión Demonio De depresión Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Porque hay un poder Hay un poder En la palabra del Señor Y para el que cree Todo le es posible Dice la Biblia Así que creemos Que cada oración Creemos que cada oración Cada oración Llega en la presencia de Dios Bendito sea el nombre de Jesús También oro por Kelly Ruiz Feliz cumpleaños Saludos El Señor Lara Bendito Dios Te bendigo Bendito Dios Por Kelly Ruiz Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Grandemente En esta hora Aquí a tu esposo Que Dios guarde a tu esposo También En el nombre de Jesús Está trabajando Glorificate Padre Gracias por mi mano Lara Señor En el nombre de Jesús Te bendigo Hermano De una manera especial Padre En el nombre poderoso De Jesús Bendito sea el nombre De Cristo Gracias Te bendigo Juventino Bendito Dios Aleluya Padre Gracias Señor Por el pueblo Nuevo Señor Que está ahí Bendito eres Por Jonathan Bendito el nombre De Jesús Todos los que están Ahí conectados Te bendigo Dios tiene Grandes cosas Para nuestras vidas Dios tiene Grandes cosas Para nuestras vidas Dios Nos está enseñando Entonces aquí Hemos leído De que De que nosotros Dice Nosotros somos del día Seamos sobrios Dice Hayéndonos vestidos Con la coraza de fe Tenemos un vestido Tenemos un vestido También Saludos a Marvin Bendito Dios A Fito Ramos En el nombre de Jesús Mi hermano Te bendigo En el nombre de Jesús Glorifícate Padre A cada hermano El renuevo Señor En el nombre de Jesús Dios se va a glorificar Nuestra vida Como lo ha hecho hasta hoy Dios está supliendo Dios está extendiendo Su mano poderosa Sobre nuestra vida Dios está extendiendo Extendiendo Su misericordia Sobre esta tierra A pesar de Que el mundo No corresponde Pues su misericordia Está aquí Estamos aquí Porque la iglesia Del Señor Está aquí Alabado sea El nombre de Jesús Alabado sea El nombre de Cristo Estamos aquí Porque la iglesia Del Señor Todavía está aquí Llegará el momento En que seremos levantados Por eso estoy predicando Esta palabra Llegará el momento En que seremos levantados ¿Y qué pasó? Por eso es importante Hermano Que usted y yo Busquemos Vamos a vestirnos Del amor De la santidad Vamos a cambiar Nuestra manera De pensar Cambiemos Hagamos un esfuerzo Por cambiar Nuestra manera De ser En oración Señor Señor Transformame Señor Cámbiame Porque hay muchas Cosas de nuestra vida Hay muchas Cosas que Marcaron Hay muchas Cosas atrás Que marcaron Nuestra vida Y nos impiden El futuro Bendito sea El nombre De Jesús Poder Arián Torres Por liberación De depresión En el nombre De Jesús Poder Depresión Sobre Arián Torres En esta hora La echamos Fuera Fuera Nos ponemos de acuerdo La echamos Fuera En el nombre De Jesús Espíritu Santo Toma el control Padre De estas personas Y tus hijos Señor Son tus hijos Son tus hijas Padre también Que han pedido Oraciones En esta hora Padre Te glorifico Te salto Dios de la gloria Porque tú eres Un Dios grande Tú eres un Dios Poderoso Jesús vino A libertar Cuando Jesús vino Que Jesús llegó A Jerusalén Que Jesús llegó A Israel Dice que Jesús hizo milagros Dice que En una ocasión Traían todos Los lunáticos Todos los deprimidos Todas las enfermedades Y todas Eran sanas Por eso yo dije Y sigo diciendo Que no había Causa para Crucificar a Jesús Porque Si ustedes se pueden A pensar ¿Qué hizo Jesús Para que lo crucificaran? ¿Quién le iba a acusar? Nadie le iba a acusar Hasta mí Conciopiloto Conciopilato dijo Yo me lavo las manos ¿Por qué? Porque no había Acusación para él Pero Satanás Fue desastuto Por eso El Señor lo reprende En esta hora En el nombre de Jesús Porque somos libres De las garras De Satanás En esta hora Declararon en el nombre De Jesús Somos libres De la guerra De Satanás En esta hora Somos libres Porque el Cristo De la gloria Que triunfó en la cruz Él nos liberó Él nos santificó Él nos justificó Él nos glorificó Bendito sea el nombre El capítulo El capítulo El versículo 8 Vamos a vestir Nuestra coraza De ese fe De ese amor Con la esperanza De la salvación Como yelmo Bendito sea el nombre De Jesús Versículo 9 Dice Dice Porque no nos Precio Traiga Traiga Hechicería Traiga Brugía Que se yo Tú fuiste creado Para vida eterna Por eso Por eso Hablo del tiempo Estamos en el tiempo De buscar a Dios Y que las cosas Que vienen atrás Arrastres Que vienen atrás Pues Dios Se encargará De todo arrastre Que viene atrás Dios se encargará De todo arrastre Dios se encargará De sacar Toda la inmundicia Que nos Que nos Asedia Cada día Porque cada día Nos asedia Cada día Nos rodea La inmundicia Pero Dios Se encargará Por eso Que tenemos Un Dios libertador Por eso Que tenemos Un Dios libertador Un Dios Que libera Un Dios Que sana Por eso Seguimos orando Oro por Melania Bendito Dios Que se le haga justicia Con sus hijos En esta hora En el nombre De Jesús Para que se le haga justicia En el nombre Poderoso de Jesús Para que Dios Haga justicia En esos hijos De Melania Padre Glorifícate De una manera especial Señor Tú eres un Dios Que vino a traer justicia A esta tierra Padre Bendigo Padre En el nombre De Jesús Padre Y te presentamos Esta petición Delante de tu presencia Padre En el nombre De Jesús Entonces nos gozamos Nos gozamos Porque hay un Dios Poderoso Nos gozamos Porque hay un Dios Grande Nos gozamos Porque hay un Dios Que todo lo puede Que para Él Nada es imposible Pero como siempre Predicado Estamos en un mundo Bien duro Bien difícil Pero en medio De todo esto Pues yo creo Que Jesucristo Está hablando A la iglesia Está hablando Al pueblo de Dios Como predicaba Ayer en las redes Hablaba de que Dios De que hay que acabar Con la desunión Cae en el pueblo No Vamos a unirnos Todo aquel que usted Conoce a un cristiano Te unas Bendígalo Bendígalo No rechace Jesús Que fue Jesús No hizo la sección De personas Pues Eso pasaba Muchas veces En la iglesia La sección De personas Que hacían No estamos Para eso Estamos para amar Estamos para Tenemos el vestido De amor Tenemos el vestido De la coraza De justicia Entonces Dice El versículo 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Dice Si no para alcanzar Salvación Por medio De nuestro Señor ¿Qué? Jesucristo Versículo 10 Dice Quien murió Quien murió Por nosotros Para que ya Sea Que vivamos O que durmamos Vivamos juntamente Con el Que bendición Es esta Hoy estamos vivos Mañana Algún día Vamos a morir Hoy estamos vivos Mañana estaremos muertos Pero Pasemos A la A la patria celestial Es lo más importante Por eso Por eso este camino Es así Este camino es Si Dios está vida En la otra Pues seguiré Con el Señor Es el Es el único Camino más exitoso Que pueda Se puede alcanzar En este mundo Estando en este mundo Es el camino de Dios Que si Dios está vida Con la otra Continúa con el Señor Que bendición Pero ahora No dejes que el diablo Te robe Todas estas bendiciones No dejes que el diablo Te quite No dejes que el diablo Te desactive Del plan de Dios No sé Agárrate en esta noche Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo Hemos titulado Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo De Dios Entonces Versículo 10 dice Quien murió Por nosotros Para que ya sea Que beban Que velemos O que muremos O que durmamos Vivamos juntamente Con él El versículo 11 dice Por lo cual Animados Los unos a los otros Y edificados Unos a los otros Así como los seis Por eso estoy edificándote a ti Por eso estoy animando a ti Tiene que compartir Segunda bendición Hay que animar Así que animémonos Los unos A los otros Animémonos Los unos a los otros Animémonos Usted que está ahí Anime a su familia Anime Levante Levante aquel Levante aquel Yo estoy aquí en la casa Y aún aquí Atiendo gente Por Por que me piden Por whatsapp Consejos En esta noche Estuve aconsejando Y siempre me están Inscribiendo Hazme una palabra De aliento Hazme una palabra De 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 fe Hay que inyectar Fe Alientado Vamos a animarnos Los unos a los otros Con estas palabras De nuestros señores Por eso es que Tenemos que ser animados Animados Yo te quiero animar Amigo Hermano Que lo que estás haciendo Es correcto Buscando al Señor Eso es lo correcto Eso es lo más correcto Que tú puedes hacer En esta vida Alabado sea el nombre de Jesús Vamos cerrando ya Con esta Con esta transmisión Vamos a seguir orando Por Por las promesas Bendito Dios Oro por 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 conversión de Jessica Francisco Bendito Dios Yaqueline Luis y Martes Morales En el nombre de Jesús Oro para Conversión Para ellos Padre En el nombre de Jesús Que se convierta Padre Toca esas vidas Tócalos en el nombre de Jesús Toca esa alma Dios Toca esa familia Toca esas vidas Señor Y trae salvación Padre A ellas En el nombre de Jesús Que cada petición Padre Señor Tú traes respuesta Padre Porque Jesús vino a este mundo Bendito Dios Y trajo Trajo milagros Trajo milagros Trajo autoridad Trajo poder Trajo muchas cosas Jesús aquí a la tierra Entonces hermano querido Quiero decirte Quiero animarte con esta palabra No des un paso atrás No retornes para atrás Aunque hayan pasado muchas cosas Bueno nosotros seguiremos adelante Como dijo Enemía Aunque se levantó Aunque se levantó Zambalat Aunque se Aunque se levantó Tobías Contra Enemía Enemía siempre se mantuvo Creyendo en la Dios Enemía llega a Jerusalén En un momento Donde nadie salía Nadie entraba Estaba todo Cerrado Todo cerrado Enemía llega en un tiempo En un tiempo de escasez Enemía llega en un tiempo De derrota Enemía llega A levantar el ánimo En la gente Y el ánimo Que la palabra Que trajo Enemía Enemías Levantó un pueblo Que pudieron edificar La ciudad Por eso es importante Que usted Edifique Que usted Plante Que usted Que usted levante Personas Porque Lea la historia Enemías Pasó con Enemías Enemía empieza a animar Al pueblo Y el pueblo Se animó Y se esforzó Y dice La iglesia dice Que el pueblo Se esforzó Y dice Pelearemos Y ganaron La batalla Y fue el batallón Más grande Que pudieron edificar En los tiempos Enemías Por eso estamos En el tiempo De Dios No desmayes La depresión La he hecho fuera En el nombre de Jesús Espíritu de depresión Lo he hecho fuera Quiero que se pongan De acuerdo conmigo Porque Hay mucha gente Con depresión Hay mucha gente Con depresión Hay mucha gente Con 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 tristeza En nombre de Jesús Saludo a Las Tenias Wells Las Tenias Dios te bendiga Bendito Dios Estuve orando por ti En el nombre de Jesús Te bendigo en esta hora De una manera especial Pido que El ángel Les llevaste contigo allí De una manera poderosa En el nombre de Jesús Dios es bueno Porque para siempre Es su misericordia Dios siempre Se glorificará En nuestra vida Por eso iglesia Vamos a seguir adelante En el nombre de Jesús Si estamos encerrados Pues Esperaremos Porque el poder de Dios Se lo hace en nuestra vida No va a venir Ninguna depresión Para 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 las vidas Toda depresión Se va en el nombre de Jesús La echamos fuera En el nombre de Jesús Y Y sigamos adelante En el nombre de Jesús Porque yo sé que Dios Va a traer Misericordia Y en este En este lazo De Que estamos viviendo Esto está trayendo Muchas cosas Se han escuchado Muchas cosas De Cosas negativas Pero Vamos a sacar Los positivos De aquí Saquemos los positivos Saquemos los positivos Y vamos a seguir adelante Vamos a marchar Porque el pueblo que marcha Dios le dará victoria O sea Todos los pueblos Desde Moisés Desde Moisés Hasta David El pueblo Siempre hizo caso Al nombre De Dios Y todos marcharon Y todos ganaron batallas Algunas perdidas Algunas batallas Se perdieron Es cierto En los tiempos de Samuel El pueblo de Israel Perdió en una batalla Pero Y Samuel llamaba al pueblo Y se acomodaba Y ahí ganaba la batalla Y se acomodaba Y ahí ganaba la batalla Pero así estamos hoy Si tienes que acomodarte Hermano Si tienes que acomodar Tu vida Si tienes algo en tu vida Que tienes que acomodar Acomódalo Porque Dios va a ser maravilloso Ese es lo más importante Ese es lo más bello Si tienes que acomodar Algo en tu vida Acomódalo Porque Vamos a marchar Y Dios va a traer La victoria En el nombre de Jesús Digo Roberto Vitia Te bendigo En el nombre de Jesús Los que están contigo allí También los bendigo En esta hora En el nombre poderoso de Jesús Dios es bueno Dios es poderoso Bendito sea el nombre de Jesús Glorifícate Espíritu Santo Entonces doy gracias a Dios Por esta palabra Hermanos Sigamos adelante Sigamos adelante Yo creo que usted anime Quizás hay muchas personas Que no se han conectado Que usted lo conoce Usted anímelo Ya anime Todo el que llega a subir A usted anímelo Convértase en un emías Y Dios va a ser maravilla Dios hará maravilla En cada instante Amén Así que pues Cerramos con una oración Quiero que antes de cerrar Quiero que Me ayude a orar Bendito Dios Para que usted participe En su casa De esta oración Alabado sea el nombre de Jesús Yo sé que Dios Se va a glorificar Yo quiero orar también Por mi hermano Pedro Y Nubia Que están En la multimedia Moisés Mayerli Anaí Mi esposa Que está ahí también Atendiendo Bendito sea el nombre de Jesús Yo sé que Dios es bueno Amén Estamos trabajando pues Para que esta palabra Llegue A ustedes Pues vamos a Seguir trabajando Vamos a seguir Fluyendo en el nombre de Jesús Yo sé que Dios Se va a glorificar A esta hora pues Estábamos en el Nos metíamos para ir Para el culto pues Hoy día tenemos que Vestirnos para grabar Tenemos que Todo el mundo se va A asistir a su casa Para escuchar las predicas La iglesia cambió Cambiamos Así que Seguiremos esperando Que Dios Tiene la última palabra Así que vamos a orar Vamos a orar Antes de cerrar Para que usted Participe en la oración Yo sé que Dios Se va a glorificar De una manera especial En el nombre de Jesús El próximo domingo Pues estaremos también Siete y media de la noche Próximo domingo O más bien Si siete y media de la noche El domingo No lo vamos a hacer en la mañana Vamos a hacerlo Para grabar en la noche Para que usted se conecte El domingo en la noche Y estamos ahí Con una palabra Que Dios Nos está dando Así que Estamos haciendo nuestro culto Por aquí Y Dios se está glorificando De una manera especial Como siempre he dicho Dios No está detenido Amén Así que oremos ahí Padre en el nombre de Jesús Gracias por cada uno Que está ahí Padre en su casa Bendigo cada hogar Padre en tu nombre Bendigo mi casa Padre Todos los que están allí Padre Escribiendo Saludando Viendo esta misión Padre Pido la bendición Para ellos Señor Esta palabra En esta noche Padre Levante la fe Levante ese ánimo Señor De cada uno Padre de este pueblo En el nombre poderoso De Jesús Que tú levantes nuestra fe Señor Que somos vestidos Señor Con amor Con el Espíritu Santo Somos vestidos Señor De tu promesa Tenemos el vestido De tu palabra Señor En el nombre de Jesús Glorificate en cada uno De mis hermanos Señor Límpianos de toda Contaminación Padre Y ayúdanos a aprovechar El tiempo Padre Ayúdanos a aprovechar El tiempo Padre También te pedimos perdón Padre Por nuestros pecados Por nuestras rebeliones Por nuestra desobediencia Padre Nos humillamos Y te pedimos perdón Señor Pido la bendición Para cada uno En esta hora Padre En el nombre poderoso De Jesús Gracias Padre Gracias Jesucristo Por tu palabra Y por tu bendición En nombre de Jesús Y todo decimos Allá en casa Y acá Amén Gloria a Dios Que Dios sea bueno Que Dios te bendiga Recuerda Estamos para servir Templo Roneo Está para servir Y yo sé que Dios Se va a glorificar Así que Te saludo Te bendigo Y que tengas un fin de semana Tengamos un fin de semana De éxito En el nombre de Jesús Saludos hermanos 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 Saludos hermanos